Ahora ya no tenemos el respaldo al gobierno. Puede ser que algunos sectores nos menosprecien, como siempre han hecho, como siempre han estado hablando, pero cuando el trópico se levanta, yo diría, tiembla cualquier gobierno. Así que debería preocupar a algunos personeros de este gobierno. No solo para el departamento de Cochabamba, sino para todo el pueblo boliviano. Hay un dejadez total, hay un abandono total por parte del Estado en obras principalmente. No hay nuevas obras. Con Evo se entregaba al año dos, tres, cuatro, cinco obras solo con el programa Bolivia Cambio Cumple. Pero este año si preguntaríamos a nuestros alcaldes por año, en estos tres años, ¿cuánto han entregado en ese programa? Ni uno. En la gran mayoría, cero, absolutamente nada. Yo veo a algunos ministros hacer su TikTok con obras de Evo Morales, por ejemplo, con el tema del sillar en Cochabamba. Bueno, esa obra empezó hace años atrás, estaba en un 70, 80 por ciento de avance con Evo Morales. Y el gobierno miente, dice que a nosotros en tres años es nuestra obra. Hacen su TikTok, se sacan TikTok. Así que yo creo que no es lo que queríamos, no es como hubiéramos esperado este gobierno. Quitar nuestro respaldo, quitar nuestro apoyo, que nosotros en las buenas y en las malas habíamos estado con este gobierno. Pero el Congreso tomó esa decisión, no es una decisión de Leonardo Loza, Andrónico, no es una decisión de Evo Morales, sino el décimo sexto Congreso Ordinario del MAS y PSP, decidió así quitar el apoyo, alejarse de este gobierno, porque creemos que no está cumpliendo a las expectativas del proceso, traicionó al instrumento político, quiere destruir al instrumento político, está involucrado en grandes hechos de corrupción, está involucrado en grandes hechos de narcotráfico, ustedes conocen, ustedes saben, los narcos se burlan, ningunean a nuestro país, así que seguramente por esas circunstancias, bajo un debate, análisis, las seis federaciones del trópico de Gochabamba, decidió alejarse de este gobierno, quitar el apoyo a este gobierno. La lectura de las resoluciones, solo desconocer a este gobierno, alejarse de este gobierno, eso es lo principal que hemos escuchado en la lectura de las resoluciones. Es una decepción total, ¿no? No sé quién asesorará, cómo asesorará, hasta este momento siguen entregando obras de Evo Morales, así no solo el planta nuclear, el tema de la doble vía en el sillar, son expertos para hacerse TikToks y son capos para eso, ¿no? Así que siguen entregando obras de Evo Morales, extraño es que ni siquiera mencionan que estas obras vienen desde el tiempo de Evo Morales, así que creo que es una decepción y por eso considero que las seis federaciones del trópico de Gochabamba decidió separarse, decidió alejarse, decidió quitar el apoyo a este gobierno. No es una federación, yo creo que podemos mal informar, son seis federaciones, están aglutinados en una coordinadora. Bueno, no todos los sectores apoyan a este gobierno, ¿no? No todos los departamentos apoyan a este gobierno, no el 100% de las bolivianas y bolivianas apoyan a este gobierno. Entonces, y si un gobierno no trabaja, no inicia ninguna obra, mejor te ataca, te divide, te ningunea, pues estamos en nuestro derecho, no de apoyarla o no apoyarla y creo en ese marco el Congreso, mediante la Comisión Orgánica y Política, decidieron alejarse de este gobierno, separarse de este gobierno y quitar el apoyo que corresponda. Si Leonardo pidiera una audiencia como dirigente o como senador a un director, a un viceministro, a un ministro, o si yo pidiera una audiencia con el presidente o vicepresidente, estoy seguro no voy a ser escuchado, voy a encontrarme con puertas cerradas, mejor discriminado, así que entonces, ¿de qué me sirve estar al lado de un gobierno que te discrimina, que no te recibe, que no te va a entender? Su aviso es CRE. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. Ñe, vigilante verde, dizque. Mire mi aviso, está el doble que el mes pasado. Caso perfecto para el vigilante verde, tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos algo. No abra tanto en la heladera, para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar la energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy trampa, soy trampa.